Esto es lo que tienes que saber hoy para ser parte de la industria del mañana. Acompáñanos a descubrir las noticias, oportunidades y exclusivas que te enlazan al porvenir de la industria y sus sectores en México y en el mundo. Bienvenido a Tu Enlace en la Industria, el podcast de Cluster Industrial. Hola querido público espectador, bienvenidos una vez más a su podcast Tu Enlace en la Industria. Hoy pues nos acompaña un piloto profesional, queretano como yo, que lo cual me hace sentir como muy orgulloso. Y bueno, tuve la oportunidad de platicar con él brevemente en diciembre y la verdad es que es una persona súper simpática, súper divertida y creo que una de las cosas que más me gustan es que tiene una gran historia de vida. Vamos a hablar un ratillo sobre su trayectoria, sobre su desarrollo, sobre su visión, un poco sobre aeromovilidad. Pero bueno, más que nada ya les voy a decir quién es. Ok, y pues aquí tenemos a Milly Dorberker, piloto de escudería Telmex con Lamborghini en Europa. Y bueno, primeramente Milly, ¿dije bien tu apellido? Sí, lo pronunciaste muy bien Martín. Es un placer estar aquí contigo en este formato, después de, como mencionas, vernos en diciembre en persona. Y bueno, también muy emocionado de poder platicar contigo unos minutos sobre los planes de este año, lo que es mi carrera y pues en general en este podcast que está un poco más ligado hacia la industria, algo que normalmente no me pasa, ¿no? Normalmente las entrevistas o cosas que tengo son muy ligadas al deporte, entonces también muy emocionado de poder platicar contigo en este aspecto. Gracias, gracias. Sí, pues bueno, primeramente Milly, pues cuéntanos, ¿no? O sea, ¿cómo inicia todo? Tú eres un piloto profesional, pero siempre está esta gran historia, ¿no? ¿Cuál fue tu primer acercamiento con la conducción, con un auto? ¿Cómo se desarrolló esto? O sea, ¿alguna vez ibas con tu papá y viste un carro y dijiste eso es lo que quiero hacer? O andabas en bicicleta y dijiste, quiero más velocidad. ¿Qué sucede? O sea, ¿cuál es ese primer momento? Típica pregunta que rememoras y dices, aquí empezó todo. Aquí es cuando me di cuenta, eso es lo que quiero hacer el resto de mi vida. Bueno, digamos que la primera vez que recuerdo tener algún tipo de contacto con las carreras es por medio de la televisión, o sea, viendo la tele con mi papá. Mi papá es un gran fanático de las carreras y, bueno, esto hizo que se despertara horas o muy tempranas o muy tardes para ver la Fórmula 1 específicamente. Mi papá es alemán, entonces en esa época era cuando Michael Schumacher estaba dominando la Fórmula 1. Entonces, pues sí, mis primeras memorias son justo eso, levantarme con mi papá a las 7 de la mañana cuando corrían en Europa a ver los grandes premios o dormirme muy tarde o solo un par de horas para ver los grandes premios en Asia en los sábados por la madrugada o domingos más bien por la madrugada. Entonces, esas son como mis primeras memorias de las carreras y de ahí, curiosamente, mis abuelos maternos vivían en Cuernavaca, Morelos, y muy cerca de la casa donde vivían había un centro comercial que tenía cines y había una mega, si no mal recuerdo, comercial mexicana o algo así. Y en verano o en vacaciones más bien, que era justo cuando íbamos a visitarlos, en el estacionamiento de ese centro comercial había una como pequeña pista de go-karts. Pero te estoy hablando que no era una pista, era un pedazo de estacionamiento que con llantas pues hacían una pista, un circuito más bien. Pero, pues sí, muy a la mexicana, ¿no? O sea, no había cascos ni nada de esto. Me acuerdo muy bien porque los volantes tenían, o sea, la medida de seguridad era que el volante tenía una como especie de almohada en el centro para que si tú frenaras y te pegaras, te pegabas con la almohada, ¿no? Aunque sea, había una medida de seguridad. Era la medida de seguridad. Y yo no alcanzaba porque tenía tres o cuatro años. Entonces subían a mi hermana pequeña atrás de mí, luego ponían un cojín y luego me sentaba yo para poder alcanzar los pedales. Y bueno, este fue, digamos, que mi primer acercamiento con el deporte motor. O sea, que ni siquiera lo puedo llamar deporte motor porque fue algo simplemente que hicimos por diversión. Pero que a mí, desde un inicio, me llamó mucho la atención porque constantemente estaba molestando a mi abuelo y a mi abuela y a mis tías que cuando iban a ir al súper para acompañarlos para que me compraran cinco minutos ahí en la pistita, ¿no? Y adelantando ya a cuando tenía ocho años, vimos en una cartulina, o sea, ya me llevaron a una pista formal de karts ahí mismo en Cornavaca y vimos una cartulina que, una cartulina fosforescente de esas que llevabas a la escuela que había una carrera en Semana Santa ahí en esa pista del campeonato local. Entonces mi abuelo empezó a preguntar qué se necesitaba. O sea, obviamente no teníamos idea del mundo de las carreras realmente. O sea, fuera de que mi papá era muy fan a veces. Y a mí me pasa mucho en redes sociales que te preguntan porque pues como que no sabes cómo adentrarte en este deporte porque no es un deporte como el fútbol o el atletismo o algo así que te inculcan en la escuela, sino que es algo como que muy, muy raro, ¿no? Por así decirlo. Entonces preguntamos, nos dijeron y en resumen corrí mi primera carrera. Quedé en segundo lugar con un kart que era rentado ahí de la pista. Y de ahí empezó ya en serio la pasión por competir, ¿no? Porque una cosa es manejar el kart tú solo y otra cosa es competir contra otras personas. Y de ahí pues la historia es que mi papá me dijo o mi papá no quería que corriera y me dijo, está bien, si ahorras el 50% de lo que cuesta un kart, te compro el kart, ¿no? Para que no fuera como un capricho de... Porque estaba muy chiquito todavía. Entonces ahorré un año, si no mal recuerdo, más o menos, el dinero de Navidad, de Reyes, de todo, le pedía dinero a Santa y a mis familiares y en cumpleaños y así. Ahorré 12,500 pesos, que era el 50% de lo que costaba el kart. Y me compraron el kart y de ahí empezó esta historia en el automovilismo, ¿no? Pero realmente, pues, siendo sincero, no tengo memorias que no tengan que ver con las carreras. O sea, siempre de alguna manera u otra el automovilismo estuvo involucrado en mi vida y en una época donde no era muy común. Porque realmente ahora a mí me da mucho gusto ver que, no sé, las gorras de Mercedes o las chamarras de Red Bull o de Ferrari ahora ya son como parte de la cultura pop, ¿no? O sea, todo el mundo se las pone y así. Pero cuando yo era chiquito, pues, era el único que traía ese tipo de cosas porque no era algo común en nuestro país. Entonces, pues sí, en ese sentido, a veces me sentí un poco como el bicho raro, pero al mismo tiempo, pues, hace que sea mucho más especial el hecho de que ahora pueda decir que soy un piloto profesional. Me encanta lo que acabas de contar porque es que básicamente pasé de ser el niño que acompañaba a su mamá a la mega, a la tienda que decía, a dar unas vueltas ahí en el estacionamiento, a estar conduciendo con la Lamborghini a un Europa. O sea, me encanta ese brinco que hay, o sea, en toda tu trayectoria, en toda tu vida, pero, o sea, tú le has echado muchísimas ganas. O sea, sí, realmente todo, pues, como todo en la vida, ¿no? Derivó de, tal vez, una coincidencia, pero al mismo tiempo, pues, no creo tanto en coincidencias. Yo como que en los momentos difíciles, sobre todo, sentía o pienso, y esto me pasa, no sé, ayer me pudo haber pasado, que dices, bueno, todo pasa por algo y si existió esa coincidencia, como dices, que iba con mis abuelos o lo que sea a la mega y que ahí empezó mi sueño, significa que por eso estoy aquí y por eso, pues, le sigo echando ganas y sigo intentando, pues, sobrepasar mis propias expectativas, porque, como bien mencionas, ¿no? Yo creo que si en papel alguien lo hubiera visto en ese entonces, o incluso en mi primera carrera que te platico por el kart que rentamos, no tenía traje, o sea, era así de, parecía de película de mexicanos que se van a ver cómo le hacen, ¿no? Así la abuela con las tortas y todo, así fue, literalmente. Si lo vieras en papel, pues, dirías, este cuate jamás va a poder hacer algo, ¿no? Dentro del autoblismo, fuera de algo amateur o de hobby. Entonces, sí, en verdad me enorgullece mucho también porque, pues, como bien platico, fue un, o es más bien, un proyecto y una hazaña familiar, o sea, no fue solo así mía, sino que desde un inicio estuvo muy involucrada mi familia y como acabo de decir, ¿no? Para ahorrar esa cantidad de dinero cuando tienes, eres muy chiquito, pues, claramente estaban coludidos todos mis familiares que me regalaban, no sé, 500 pesos de Navidad o de cumpleaños o cosas así, ¿no? Claro, los primeros patrocinadores fueron tu familia. Exactamente, exactamente. Y qué padre, o sea, qué bueno que tu papá haya tenido esta decisión, pues, de apoyarte y justamente, ¿no? De ver que no era, como dijiste, un capricho porque, bueno, yo de niño practiqué karate y sí, fue un capricho. O sea, me compraron el traje y todo, pero con capricho. Y me pasa, y me pasó a mí también. Yo también hice karate, de hecho, tenis, fútbol, box, muchas cosas, pero realmente nada, nunca me enganchó de la misma manera, ¿no? Creo que justamente, ahorita que hablaste lo de enganchar, va muy bien con algo que tenía pensado preguntarte, que es, bueno, como dijiste, ¿no? Somos un medio industrial, pero ahorita, pues, justamente es esto, ¿no? En nuestro medio se habla constantemente de los cambios de movilidad, ¿no? Que va a venir la electromovilidad, la conducción autónoma, se habla mucho de, por ejemplo, otras formas de movilidad, ¿no? Uber, Didi, o sea, la gran idea es la movilidad, de un punto A a un punto B, ¿no? O sea, en torno a esto se han creado, pues, muchísimas cosas, medio de transportes, logística, y en este caso, pues, un deporte. Y a mí lo que me llama mucho la atención es esto, porque solemos escuchar la visión de las personas a través de la logística, cadenas de proveeduría, innovaciones, pero, o sea, tú lo dijiste hace un momento, no hay recuerdo en tu vida que no esté ligado a la conducción, a este deporte, a ti persiguiendo este gran sueño. Ahora sí que es como, ¿qué ha significado para ti que exista esta industria de la movilidad? Vamos a llamarlo así, ¿no? Con su innovación y sus cambios que tú has podido, a lo mejor, ver a lo largo de estos años, porque imagino que también ha habido mejoras en seguridad, velocidad, neumáticos, o sea, me gustaría tú que lo vives ahí, o sea, detrás del volante, en una nueva perspectiva, ¿qué se siente, pues sí, ser parte de esta movilidad, de esta industria de la movilidad? Vamos a llamarlo. Sí, como bien mencionas, pues este año cumplo 20 años corriendo, entonces, sí, a lo largo de mi carrera, pues he visto un desarrollo enorme en seguridad, pues cómo han cambiado los autos de carreras, la filosofía de hacer un auto de carreras, en todos los aspectos, ¿no? No solo en seguridad, pero como bien mencionas, en sustentabilidad, el tipo de motores que usamos, todo este tipo de cosas, pues he estado directamente ligado con mi vida, y veo, por ejemplo, ahora cómo han cambiado las categorías menores, que son las primeras que corres después de los go-karts, cómo son ahora cuando yo corría, ¿no? Desde ahí empieza esta filosofía, pues ir por motores más pequeños, más eficientes, autos más seguros, todo este tipo de cosas, llantas con más durabilidad, y en el caso de mi deporte, pues yo creo que me la acabas de dar al clavo, ¿no? Realmente va a terminar siendo un deporte, yo creo que no en mi generación, pero después, que va a ser como son las carreras de caballos ahora, ¿no? Ya no usamos los caballos como un medio de movilidad, o muy poca gente los usa de esa manera, pero se siguen usando de manera deportiva muchísimo, ¿no? No solo en nuestro país, pero a nivel mundial, y yo creo que así van a terminar siendo los autos de carrera, es algo que tal vez ya no sea tan relevante para lo que usamos en la calle, como movilidad desde un punto de vista, llegar del punto A al punto B, pero sí, como un deporte simplemente que a la gente le apasiona y que la apasiona ver, y digo, yo no tengo esa afición, pero conozco a mucha gente que le gustan los caballos y ven un caballo y es guau, ¿no? O sea, porque dicen, ve lo increíble de esto, 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 ¿no? Y así va a terminar, yo creo que siendo los autos, porque ya lo son, ¿no? Solo que ahora o en este punto todavía somos muy relevantes para lo que pasa en las calles, pero una vez que, como mencionas, ¿no? Haya esta movilidad autónoma que, aunque creo que, repito, todavía falta mucho para eso, este, pues sí, empezaremos a dejar de ser relevantes como pilotos, porque pues al final del día, pues sí, somos choferes de un auto de carreras, ¿no? Pero realmente lo que hacemos es manejar y yo creo que los autos o superautos que se les llaman ahora que son más obras de arte que simplemente vehículos que te llevan del punto A al punto B serán justamente lo que son los caballos ahora, como que un lujo, una pasión, algo así, ¿no? Entonces, es muy interesante lo que está pasando, repito, solo en mis 20 años de carrera lo que he visto y lo que he vivido dentro del automovilismo y de la movilidad me deja con mucho de pensar y con una reflexión pues muy profunda de qué es lo que va a suceder o lo que creo que va a suceder en un futuro y también sobre los errores que hemos cometido porque a lo largo de estos 20 años ha habido muchas filosofías de qué era lo que iba a ser en el futuro, la sigue habiendo y yo creo que ahorita como mencionas la que más de moda está es la de los autos eléctricos pero realmente no estamos seguros que eso sea el futuro ni que sea la manera más sustentable, ¿no? Recuerdo hace justo 10 años más o menos cuando Audi hizo este motor increíble con el que ganó las 24 horas de Le Mans diésel y ellos decían este es el futuro y después hubo escándalos muy grandes del grupo Volkswagen justo con los diéseles que resultaron que pues tal vez contaminaban más de lo que de lo que se creía, ¿no? Entonces estamos pues sí en esta metamorfosis constante y es muy interesante como mencionas para mí vivirlo un poco más de adentro en este caso con Lamborghini siendo parte del grupo Volkswagen justamente viendo cuáles son las las tiradas que ellos tienen a futuro y obviamente cómo impactan no solo la industria pero nuestra vida día a día porque como bien mencionas para nosotros los automóviles pues son la manera de llegar del punto A al punto B ya sea en transporte público o si tú tienes un auto y es algo que pues espero poder seguir siendo parte de y también dar mi ímpetu hasta cierto punto de cómo creo que se deba desarrollar Me agrada lo que dices porque algo que se ha hablado mucho es como hasta cierto miedo ¿no? Es que cuando llegue la conducción autónoma la gente ya van a conducir los otros se moverán solos igual falta para eso como dijiste necesitamos que las ciudades sean smart city y aún falta para que las ciudades sean smart city y bueno con mi roomie luego cuando platicamos de eso me dice me gusta conducir o sea me gusta conducir entiendo como la idea pero a mí me gusta conducir me relaja entiendo que por ejemplo esto de la conducción autónoma puede ayudar muchísimo para el transporte pues en carretera ¿no? de logístico además pero él dice a mí me gusta conducir me gusta sentarme en mi auto me gusta poner mi música me gusta pues sí conducir y en ese sentido pues yo no tendría un auto autónomo porque me gusta conducir y creo que es algo muy importante ¿no? que a veces se nos olvida que esta conducción autónoma que a veces imaginamos mucho muy futurista pues va a terminar siendo usada pues para estas cosas ¿no? cosas que pueden ser más de seguridad pero al final de cuentas a la gente le gusta conducir o sea estoy hablando contigo tú amas te ganas la vida conduciendo así que hay que afirmar estas cosas de la gente ama conducir va a seguir conduciendo y en ese sentido pues aunque existan como Ubers inteligentes en un futuro habrá alguien que diga oye ¿sabes qué? la neta tengo ganas de agarrar mi auto darme una vuelta por el domingo salir de Querétaro irme a Pinal conduciendo y pues no sé simplemente ¿no? tranquilo relax y creo que es una visión muy muy padre y me gusta lo que dices que tú lo has vivido de otra forma a través de tus 20 años todos los cambios pues que están viviendo y que van a venir o sea porque mucho se habla justamente de esto ¿no? electromovilidad la conducción autónoma formas para hacer dos metales más livianos medidas de seguridad que los autos sean cada vez más inteligentes pero bueno son cosas que vamos a estar viviendo y creo que tú dijiste muy muy bien vamos viendo si funciona si no funciona a final de cuentas creo que lo interesante de esto o sea es prueba y error prueba y error pero creo que siempre vamos hacia un punto muy muy padre en el futuro con respecto a la movilidad pero bueno me gustaría volver contigo justamente y saber ¿no? porque estamos diciendo Lamborghini 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 actualmente corres para Lamborghini ¿qué significa? ¿cómo lo conseguiste? ¿cuál ha sido la experiencia? y pues la verdad ¿no? ¿qué es estar dentro de un vehículo así? o sea porque es un gran vehículo este perdón no yo creo que curiosamente el Lamborghini es una es un gran ejemplo de de cómo no necesariamente lo que nos han vendido que es mejor termina siendo eficiente ¿no? y te voy a poner un ejemplo nosotros usamos un motor de 10 cilindros normalmente aspirado y esto quiere decir que el aire así como entra entra en una cámara de combustión y y y hace energía ¿no? este y si ahora tú ves los autos pequeños normalmente te dicen no pues voy a tener así el motor más pequeño 1.4 lo que sea pero turbo cargado porque eso va a ser más eficiente y curiosamente los autos que menos eficientes son contra los que corremos son los que son o super cargados o turbo cargados entonces son los que más gasolina gastan es a lo que voy entonces repito yo creo que lo padre de todo esto es que el hecho de que la sociedad esté más consciente de lo que sucede en el mundo en general y del impacto que nosotros tenemos con cómo decidimos tener esta movilidad del punto A al punto B hace que empujemos a las empresas a ser mucho más eficientes ¿no? entonces ahora sí que no importa mucho si es eléctrico de combustión híbrido super cargado turbo cargado la realidad es que lo que importa es que no importa que la filosofía que tú escojas para esta movilidad siempre sea mucho más eficiente yo creo que en ese sentido vamos por buen camino ¿no? pero no podemos digamos que dejarle ahora sí que la pauta a la industria tenemos que nosotros como sociedad obligar a la industria que sea eficiente pero bueno regresando a lo de Lamborghini ahí pues lo que sucede es que que justo hablando otra vez de este mundo tan global en el que vivimos ahora es una marca que busca justamente tener un impacto global y con esto pues necesita embajadores que sean globales ¿no? y a esto me refiero a que es difícil venderle un auto a alguien si no tienes a una persona que lo maneja que te representa ¿no? tú y yo nos vemos muy similares entonces si la persona o el que es el vendedor por decir o el representante de tu marca pues es japonés por decirte algo pues vas a decir mejor me late más irme con el que se parece como yo ¿no? entonces y esto no es es simplemente algo natural del ser humano entonces viendo a esto no solo Lamborghini pero todas las marcas están buscando embajadores de todo el mundo cuando antes la realidad es que la oportunidad se le daba mucho más a los pilotos europeos y sobre todo de los países de donde eran las marcas entonces en el caso de Lamborghini pues de italianos en el caso de Porsche pues alemanes y así entonces en este mundo nuevo en este mundo mucho más globalizado a mí se me dio la oportunidad de ser un representante latino un representante mexicano de la marca obviamente como dices ¿no? conlleva muchas cosas donde pues tienes que tener cierto rendimiento en la pista o sea a nivel deportivo tienes que conocer la cultura italiana en este caso hablar el idioma todo este tipo de cosas que son muy importantes para una para una empresa que es muy grande y que es conocida en todo el mundo y curiosamente a pesar de tener la venta más pequeña dentro de los superautos Lamborghini es la que más seguidores tienen redes sociales o sea que significa que y yo la verdad lo recuerdo y esto es una historia muy chistosa porque bueno no sé si algún día eres de aquí de Querétaro ¿no? tal vez fuiste cerca de casa de mis papás o sea hacía una el 15 de septiembre una feria en Juriquilla como en la Plaza de Toros y eso y tenían como estos dardos que rompías globos y te llevabas un cuadro ¿no? o sea podías escoger y normalmente la verdad es que los cuadros variaban entre mujeres semidesnudas y autos o sea era como los dos las dos cosas ¿no? que podías escoger bueno entonces para hacer el cuento corto yo fui en una de estas ocasiones de chiquito a esta feria la verdad es que hice trampa porque mi abuelo fue el que aventó los dardos pero conseguimos uno de estos cuadros y obviamente el que escogí yo era el Lamborghini y a lo que voy con esto es que son autos que son muy llamativos son autos que los colores siempre son así muy exóticos y bueno para mí el hecho de manejarlo por primera vez cuando lo manejé por primera vez y volteé a ver el volante y vi el símbolo del toro y el nombre del Lamborghini no te voy a mentir o sea me emocionó mucho la realidad es que ya después cuando estás manejando pues no no piensas mucho en qué es el material que estás usando o sea yo me comparo no sé con un cocinero ya a la hora que estás haciendo la pasta no importa si compraste no sé nor, varilla o lo que sea ya solo estás concentrado en lo que tienes que hacer pero la verdad es que es una marca increíble que con el tiempo he podido conocer mucho más a profundidad su historia y su visión a futuro y yo creo que la pasión con la que ellos hacen los autos todavía de manera artesanal porque realmente es una persona la que hace tu auto o sea si tú lo mandas pedir te viene en la entrega la persona que realizó tu vehículo y esta pasión o esta manera tan artesanal de hacer las cosas pues creo que no solo es palpable sino que se te pega y hace que compartas esa pasión con ellos y eso a mí me gusta mucho porque como acabo de explicar siempre me llamaron la atención los autos entonces es un sueño verdaderamente hecho realidad poder manejar para la marca y qué buena pregunta me acaba de hacer porque esta historia de lo de los dardos me acabo de acordar y tenía como 15 años de no pensar en eso qué padre que te desbloqueé un recuerdo qué bonito ese recuerdo y también me desbloqueaste así exactamente como dice el meme recuerdos de Vietnam boom y vinieron como todos los recuerdos sí sí pero qué bueno o sea justamente es eso Lamborghini yo también me acuerdo o sea haberlo visto en gorras chamarras un rato lo decías o sea de que se ha puesto de moda la ropa de Ferrari y demás pero yo sí me acuerdo justamente de esos cuadros Lamborghini y me acuerdo el imaginario de los autos de carreras era como es un Lamborghini o sea siempre que uno piensa realmente como un auto de carreras que habrá visto en películas o algo o en el imaginario colectivo siempre piensa en un Lamborghini creo que es algo como no sé son bellísimos o sea es que sí son autos bellísimos los colores son estupendos y no me imagino lo que se sentirá estar dentro y moverse o sea yo mi familia tiene un Zuru así que es el auto que conduzco ya lo sabrás cuatro velocidades lo usamos para ir de aquí a la tienda y comprar la despensa el burro de pelea exactamente es un Zuru pero no o sea no me imagino un Lamborghini contra mi Zuru o sea que se sentirá bueno la realidad es que yo tampoco manejo muchos Lamborghinis de calle o sea tengo la referencia del auto de carreras claramente pero Lamborghini de calle solo me ha tocado manejarlo dos veces en eventos o cosas así entonces tampoco puedo decir así como que yo voy al súper en un Lamborghini entonces pero sí la realidad es que son autos muy impresionantes y sobre todo el sonido del sonido de esos lo que mencionaba de esos motores naturalmente aspirados es es este algo que no se puede emular en ningún otro tipo de configuración de unidades motrices entonces la verdad es que en ese sentido sí me siento muy afortunado de poder hacer el ruido yo por así decirlo con mi pie derecho qué padre que hablas de esto porque te quiero preguntar tú lo dijiste llevas 20 años aquí en la industria y has visto muchísimos cambios o sea todo lo que ha pasado apuestas que se han hecho que no se lograron lo que comentabas un poquito de lo de Audi pero ahora sí que los sueños más guajiros cómo imaginas que será la carrera las carreras en un futuro crees que tendremos robots conduciendo automóviles una cosa muy autónoma o que serán ya como carreras voladoras cómo imaginas tú la movilidad digo estoy yendo muy al futuro para jugar así como abiertamente dentro de 20 años 10 años 15 años que sigas tú conduciendo cómo imaginas que cambiará la conducción y que significará ser un piloto profesional o a ti qué te gustaría también bueno yo creo que el deporte motor se va a dividir y ya se ve ahora la pandemia lo evidenció mucho pero se va a ver dividido en dos una la parte virtual con los simuladores eso ya es una realidad algo que previo a la pandemia repito como que no se no se le daba mucha importancia pero con la pandemia y el hecho de tener que estar en casa de repente se vio un boom brutal no solo de la compra de estos simuladores de carreras sino que de usuarios que se conectan para correr todos los días en casa o desde casa entonces yo creo que eso cada vez va a ir creciendo más porque el deporte motor es un deporte muy caro entonces es la manera digamos perfecta para poder ser parte de este deporte o iniciarte en este deporte si no tienes si no tienes las posibilidades económicas de comprar un go-kart o de comprar un auto de carreras y en la parte digamos ya real deportiva yo creo que estamos justamente viviendo algo que espero y creo que se va a mantener en un futuro donde los autos de carreras se van a interpretar justo como eso autos de carreras no tenemos que hacer un auto que sea relevante para la calle ¿no? y las marcas cada vez lo ven más así sobre todo las marcas al nivel Ferrari Lamborghini donde sus autos como decíamos son como obras de arte pues justamente eso es lo que quieren que sean obras de arte y una obra de arte no tiene que ser relevante para la movilidad ¿no? o no necesariamente entonces lo que hacen a veces o lo que yo creo que va a terminar sucediendo es que todas las marcas van a tener sus autos que son relevantes hacia la calle y sus autos que son como obras de arte que son los que vamos a correr los pilotos que vas a necesitar un ser humano que lo maneje y que tome estas decisiones que son justo las que representan ahora el parteaguas entre los autos autónomos si no que es por ejemplo si yo tomo la decisión de rebasar esta persona la probabilidad es alta de que tenga un accidente sin embargo puede que yo lo saque adelante y una máquina no puede tomar esa decisión porque siempre va a tomar la decisión lógica y esto también representa pues una una un obstáculo muy grande en ese sentido porque al final pues en las calles puede haber mortalidades entonces imagínate que a la máquina le dices pues vas a tener un accidente pase lo que pase en este vas a matar a dos personas en este vas a matar a una él va a decidir matar a la una pero el ser humano es el único que puede tener la conciencia de decir sí pero esa persona está embarazada o sea o es un niño o algo así entonces todo este tipo de cosas es donde los pilotos seguimos siendo muy relevantes y donde yo creo que en un futuro casi casi se va a tener que extraer esa conciencia de 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 no ser tal vez tan lógico en la manera de tomar decisiones en la calle porque al final pues tú tú manejas y lo sabes manejar un auto es de las cosas más difíciles que haces en tu día a día ¿no? más elaboradas sobre todo los autos un poco más viejos que siguen siendo manuales como el sur por ejemplo ¿no? es manual y ya llegas al tope y se apaga y todo ese tipo de cosas es muy complicado ¿no? el clutch el de este la subida o sea son digamos que obstáculos con los que no te enfrentas en tu día a día entonces por eso es que es que a pesar de tener ya muchas cosas que se manejan por computadora incluso los aviones realmente realmente los autos no hemos llegado todavía a ese punto porque es algo muy muy complicado ¿no? no es como o los tractores que también hace el Lamborghini que tú los programas y sabe dónde tirar las semillas y por dónde dar vuelta y dónde cortar y dónde no y todo eso porque tienes muchísimos factores a tu alrededor que no puedes controlar ¿no? entonces yo creo que el futuro de las carreras definitivamente va a seguir teniendo pilotos va a seguir teniendo estos super autos que hacen que niños como el que era yo soñemos y babemos y digamos yo quiero ser uno de ellos o quiero tener uno de ellos y simplemente yo creo que lo que va a cambiar es que no necesariamente vamos a seguir siendo relevantes al 100% para la calle sino que tal vez solo en un porcentaje o en ciertas categorías será donde realmente todo lo que se usa en los coches se aplique después para la movilidad describiste perfectamente mi día a día en el Zuru es que he manejado muchos Zurus entonces sé de lo que estoy hablando sí te entiendo es que cuando lo dijiste fue como de claro estaba describiendo justamente esas subidas de poner el freno el clutch primera otra vez y boom darle y otra vez parar me encanta ese momento Migi bueno ya es momento de que vayamos cerrando esta plática que ha sido súper divertida súper interesante me encanta la visión que tienes porque eso es también lo que queríamos una visión muy distinta sobre todo esto sobre este gran cerque de industria automotriz me gusta mucho tu perspectiva y para ti también que ha significado en este sentido pero bueno ya nada más para cerrar para agradecer a nuestro público me gustaría porque también tengo entendido y sé que pues bueno tú eres una persona a la que le gusta decirle a la gente que siga sus sueños o sea tú eres un ejemplo vivo de hey yo iba al mega con mis abuelitos ahorita estoy haciendo Lamborghini así que me gustaría pues que aprovecharas y que pues eso ¿no? que le dijeras a la gente que le echen ganas que sigan sus sueños sí definitivamente creo que más que nunca en el mundo en el que vivimos ahora con el acceso a la información que tenemos las cosas se vuelven se vuelven un poquito más simples en mi caso personal o en mi caso específico pues las preguntas que se basan en redes sociales sobre cómo iniciar es algo que yo no podía hacer de chiquito por ejemplo ¿no? a mí lo que me salvó fue una cartulina que por coincidencia vi pero realmente no había incluso el internet era o sea te estoy hablando que mi primera carrera fue en el 2002 entonces incluso el internet era sí claro que lo usábamos pero tampoco era así como que ponían la carrera local de Cuernavaca en internet ¿no? entonces a lo que voy con todo esto es que con el acceso que ya tenemos a todo tipo de información yo creo que más que nunca es posible que sigas tus sueños que encuentres una meta y sobre todo más que una meta un lugar donde tú te sientas cómodo te sientas tú que es lo más importante porque para mí el hecho de o para mí el hecho de existir significa ser piloto ¿no? pero para ti Martín pues no no lo es entonces el hecho de que tengamos tantas ventanas abiertas de posibilidades hace que podamos encontrar el lugar donde nos sentimos cómodos donde somos nosotros y después de haber encontrado esto no dejar que te digan que no y seguir empujando y si estás seguro de eso y de ti mismo seguir empujando para conseguir tu sueño porque realmente el éxito entre comillas solo lo defines tú ¿no? si para mí es un éxito ganar cero pesos pero ser un piloto profesional entonces fui exitoso en mi vida entonces ahora sí que no se dejen engañar y usen todas esas plataformas que también tenemos dentro de la industria para emprender que es importantísimo a veces no nos damos cuenta que nuestros sueños lo comparten empresas que están muy cercanas a nosotros y eso es por a veces falta de comunicación incluso pero yo creo que es justo lo que tenemos que empezar a empezar a hacer en nuestro país en Querétaro en Guanajuato pero yo siempre pongo un ejemplo porque viví en Detroit dos años un año perdón cuando era chiquito porque mi papá justamente siendo parte de la industria automotriz nos fuimos allá y era cuando era el auge todavía de Detroit en la industria automotriz y platicabas con la gente que tenía 12 15 años y para ellos era un orgullo que sus papás trabajaran para empresas como Ford o Chrysler y ellos su sueño era trabajar dentro de estas empresas porque sabían que les iban a dar las posibilidades de emprender y la realidad es que en el Bajío con tanta industria que tenemos existen todas estas posibilidades entonces no las descarten o sea no necesariamente tienes que trabajar en Facebook y para Mark Zuckerberg y para ser un emprendedor aquí lo puedes realizar entonces repito teniendo todas estas plataformas para poder encontrar quien comparte tus sueños encuentra esas personas que comparten tus sueños que te harán sentir cómodo que te impulsarán a seguirlos y literalmente si lo haces aunque es un cliché el cielo es el límite porque realmente lo es y como bien mencionó Martín ahorita soy el ejemplo vivo de ver pilotos descubriría Telmex y decir wow algún día me gustaría ser parte de ellos y lograrlo ser de ver autos increíbles y ahora poder manejarlos entonces un niño que iba a la mega con sus abuelos a correr karts lo logró que en papel no tenía nada que hacer ahí entonces si eres una de esas personas que en papel tú crees que pues no tienes nada que hacer no sé pintando haciendo películas ganando un Oscar yo que sé realmente la realidad es que lo podemos lograr como mexicanos como cretanos y espero que que así sea y que algún día me toque ver a Martín haciéndole una entrevista a uno de ustedes a uno de ustedes muchas gracias vas a ver que sí qué bonito gracias 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 también por los buenos deseos pero bueno vamos cerrando esto nuevamente gracias muchas gracias por estar aquí en este espacio ya sabes Cluster Industrial es tu casa para lo que necesites para lo que requieras puedes comunicarte con nosotros y bueno muchísimas gracias también a todas las personas que nos escucharon en este capítulo y nos vemos para el siguiente gracias claro que sí Martín espero que lo podamos repetir este tal vez con otra temática pero fue un placer para mí y espero que todo el auditorio también lo haya lo haya este lo haya gozado como lo goce yo este fue tu enlace en la industria por Cluster Industrial para seguir informado de lo más relevante de los sectores industriales en México no olvides seguirnos en nuestras redes sociales y visitar nuestro sitio www.clusterindustrial.com.mx gracias por escucharnos y hasta la próxima ¡Claro! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!